De un carácter muy fuerte el muchacho Pocas veces lograba entender Era muy seguro en lo que hacía Su confianza siempre estaba al cien No le temblaba nunca su mano Sabía bien cómo iba a responder Era alegre y muy enamorado Los gustos que podía se los dio Tenía en cuenta que la vida es corta Por eso es que siempre disfruto Ahora que ya no está con nosotros Seguirás siendo siempre un campeón Se que te encuentras bien y en un mejor lugar Aunque faltaron muchas cosas aún por realizar Solo te pido hermano que me saludes al viejo Y dile de mi parte que lo llevo aquí muy dentro Una gorra bien puesta traía La del mágico tenía que ser En un deportivo la lucía Conmigo siempre lo habían de ver Allá por San Luis Río Colorado Arriba y siempre puro arellano Arriba y siempre puro arellano Pa' demostrar que era un ganador Todo aquel que se le ponía enfrente No era rival para este cabrón No era rival para este cabrón Sé que te encuentras bien y en un mejor lugar Aunque faltaron muchas cosas aún por realizar Solo te pido hermano que me saludes al viejo Y dile de mi parte que lo llevo aquí muy dentro